Bienvenidas y bienvenidos a este canal y a un nuevo video, gracias por estar aquí nuevamente, espero que se encuentren muy muy bien y en esta ocasión como ya lo vieron en el título, les voy a estar mostrando como es que hago más chicos algunos de los suéteres que estuve comprando que les estuve mostrando en el video anterior, así que acompáñenme y vamos a comenzar primero que voy a estar arreglando, si oyen por ahí un ruidito, bueno es que tengo prendido el calentón, miren, por aquí se los muestro y está comiendo mi peludito, está desayunando, así que ahí van a escuchar ruidito, miren, es este, este es el que les mencioné que era talla L como ven pues, si me queda muy muy grande, de largo y de ancho, miren, es mucho, así más o menos, bueno todavía me falta apretarle de acá también pero miren, si le voy a quitar bastante, ahí se puede ver, miren ya me estuve cambiando el suéter, ya lo puse al revés y lo que voy a hacer es que voy a empezar a jalarlo así y a ponerle lo que son alfileres para que vaya yo dejando como una línea y sepa por dónde voy a coser si tienen ayuda, si tienen alguien que les ayude a hacer esto, mucho mejor porque va a ser más fácil ustedes ya nada más se ponen así y dejan que otra persona les ayude, si no pues ustedes mismas pueden hacerlo ahorita les voy a mostrar otra forma en la que también se puede hacer esto para más fácil que sería la más ideal porque creo que quedaría mucho mejor pero si no tienen, porque vamos a ocupar una cinta si no tienen una cinta, pues esta sería la opción, miren, yo ahí más o menos le estoy agarrando la tela ya cuando tengamos hecho esto si es que lo hicimos así vamos a procurar que nos quede muy derechito y que nos quede la misma cantidad de los dos lados agarrada, miren ya que tengamos así, vamos a ver el largo que queremos en mi caso, yo aquí ya lo había marcado un poquito, lo quiero aquí a donde me llega el pantalón ya que es de tiro alto, así que miren, aquí voy a marcar una línea y aparte voy a marcar dos dedos hacia abajo que más o menos serían tres centímetros más de donde marcamos el largo del suéter esto es para la costura ya que vamos a doblar dos veces hacia adentro la costura y va a subir entonces ya nos va a quedar a esta medida, no vamos a cortar por esta vamos a cortar tres centímetros más abajo para que nos quede al largo que queremos déjenmelo quito y les voy a mostrar la otra manera en que podemos hacer esto para la siguiente opción, miren, vamos a tomar una cinta ocuparemos una cinta y vamos a tomar nuestra medida de cintura que es mi caso, hasta donde quiero que me llegue el suéter ya después que tengamos esa medida, vamos a tomar la del busto nada más asegúrense que la cinta esté bien acomodada porque luego se queda toda doblada de atrás ya, miren, aquí ya estoy tomando la medida del busto que quede bien derechita la cinta ya que la tomamos también vamos a ver lo largo hasta donde quisiéramos que nos llegara nuestro suéter vamos a tomar desde aquí, desde el hombro nos guiamos por la ropa que ya traigamos puesta ya ven que ahí tiene una costura nos guiamos por esa costura desde ahí tomamos la medida desde lo más alto del hombro pasando por el busto y terminando la cintura que es mi caso, hasta donde quiero el suéter lo voy a dejar en 47 centímetros de largo y vénganse, vamos a pasar para acá al suéter para decirle que vamos a hacer con esas medidas lo primero que vamos a hacer es poner nuestro suéter al revés con la tela al revés y lo vamos a doblar vamos a procurar que quede bien derechito doblado estiramos bien para que no queden arruguitas y lo doblamos miren vamos a unir bien las líneas de la si quieren podemos pueden sujetarlo con los alfileres y vamos a ver que aquí en la parte del hombro y del cuello esté bien derechito porque vamos a hacer las marcas para poder coser y cortar ahí está ya que esté bien derechito con las medidas que tomamos la mía es de busto de 83 si la tela de nuestro suéter estira le vamos a quitar 8 centímetros o sea le vamos a poner 83 menos 8 centímetros y esa cantidad la vamos a dividir en 4 la cantidad que nos salga es la que vamos a poner en el suéter en la parte del busto que en mi caso son 18.75 pero pueden dejarlo en número cerrado o en medio por decir 18 cerrados o 18.5 para que no se compliquen con las medidas ¿verdad? yo en mi caso lo voy a dejar en 18.5 esto únicamente si su tela estira chicas porque si no estira y todavía le quitan más pues imagínense ya no les va a entrar y en la cintura mi cintura fue de 63 la quito 8 centímetros y lo dividimos entre 4 la vamos a poner en la cintura pero antes marcamos el largo que fue de en mi caso de 47 centímetros de 47 centímetros más 3 centímetros que le voy a dejar para la costura así que ahí vamos a marcar los 13 centímetros salieron 13.75 igual para que no se hagan bolas con las medidas déjenlo en número cerrado o en por decir 13.5 o si quieren lo pueden dejar en 14 por decir a mi como me gusta la ropa muy ajustada lo voy a dejar así si tienen alguna regla si ustedes están como empezando a coser o algo así pueden usar su regla que es curva déjense las muestro miren yo tengo estas dos que que les puede servir perfectamente para hacer la curva en esta parte si no la tienen no se preocupen nada más miren así al tanteo le van haciendo van a unir la línea del busto con la de la cintura que hicimos ahorita así si se alcanza a apreciar miren ahí se mira ahí está igual si ustedes quieren hacerlo más chico de las mangas entonces empezarían desde acá esto es algo sencillo porque pues para hacerlo un poquito más profesional o más más preciso chicas pues si tendríamos que descoser todas las mangas hacerlas más chicas ya descosidas y todo eso pero esto es como algo más rapidito para alguien que pues quiere hacerlo más rápido o alguien que todavía no tiene muchos conocimientos en la costura esto es para así para hacerlo más rápido en caso de que también queramos hacer más chica la manga lo que vamos a hacer es igual nos la vamos a medir y vamos a marcar lo que vamos a quererle quitar por decir yo le quiero quitar 3 centímetros o en mi caso pues sería es que yo les digo que pueden poner sus dedos porque pues yo en mi caso son 3 centímetros un poquito más de 3 centímetros así que más o menos yo por eso me guío pero con medidas para que no se revuelvan 3 centímetros en mi caso igual me voy marcando y como aquí la manga se va haciendo un poquito más más pequeña pues ya le bajamos a 2 dependiendo si ya nos queda más ajustada de aquí abajo o le seguimos con los 3 si queremos que nos quede muy muy ajustada ya aquí abajo yo en mi caso le voy a bajar a 1 nada más y así así me voy aquí no le voy a agarrar nada nada más en lo que es esta parte para que me quede un poquito más ajustado y esta línea miren si pueden ver yo la había comenzado desde aquí de abajo de la sisa pero al marcar los 3 centímetros ya quedó arriba entonces sería esta seguiremos la de arriba miren nada más la unimos así espero que se pueda apreciar ahorita les voy a mostrar de cerca a ver aquí estaba la otra línea y al marcar los 3 centímetros en la manga quedó aquí arriba entonces unimos con esta y ya podemos cortar lo que es esta parte que ya marcamos aquí ya están los centímetros de más para subir para la costura ya podemos cortar si no se animan a cortarlo todo de una vez porque pues tienen dudas de que les vaya a quedar o algo así lo que pueden hacer es cortarlo más abajo y dejarle un poco más aquí coser por la línea que dejamos y si ya ven que no les quedó o que les quedó muy apretado pues descosemos y cosemos un poquito más hacia acá si no quieren cortar todo y si de plano no se animan a cortarlo todavía entonces marquen los dos lados o sea lo abren lo abren así y lo marcan esta misma medida la marcan acá la pueden coser y ya después se lo prueban y ya si ven que si les quedó pues ya ahora si lo cortan para que no vayan a echar a perder su suéter lo que voy a hacer es que voy a estar colocando alfileres para que no se me mueva la tela a la hora de cortarla voy a colocar alfileres ahí en la parte de en medio y ya después miren voy a estar cortando miren aquí les muestro que como yo no quería perder esta parte de aquí del puño del suéter quiero que se quede así original aunque me queda muy grande así lo voy a dejar no marqué la costura hasta acá abajo sino que la desvanecí aquí en esta parte para que no llegara hasta acá arriba vamos a tomar en cuenta la costura de ahí de la sisa de la parte de la axila para que esté derechita le voy a colocar un alfiler para poderla coser y ya voy a empezar a doblar nuevamente el suéter ya con el lado que ya corté me voy a guiar para cortar el otro lado también va quedando como ven ya me queda un poco más justo pero yo siento que todavía quiero meterle un poquito más sobre todo de esta parte que la siento muy grande y de aquí de lo ancho siento que es que como a mí me gusta la ropa súper súper ajustada siento que todavía le puedo meter unos dos dedos o tres centímetros de cada lado para que me quede más apretado sí creo que le voy a agarrar todavía tres centímetros de cada lado que en realidad serían seis de cada lado porque pues sería tres de aquí y tres de acá así que hay que tener cuidado con esto chicas y de lo largo pues hasta ahí me queda ya con lo que le corté pero con lo que le voy a subir de la costura yo creo que sí me quedaría bien a ver siento que igual me queda un poquito más largo que lo que quiero son dos y me llegaría ahí no yo digo que todavía le voy a cortar centímetros que serían dos de mis dedos hasta ahí a ver ahí quedaría y de ahí subo uno y subo dos creo que sí ahí es donde donde me gustaría que me quedara así que le voy a quitar tres centímetros de aquí y tres de cada lado de aquí de la cintura y de aquí yo creo que otros dos eso es lo que voy a estar haciendo le voy a estar agarrando tres de cada lado de la parte de la cintura de arriba que es de aquí le voy a estar agarrando yo creo que dos dos centímetros y de aquí de lo largo le voy a quitar tres centímetros les digo que es mejor así irlo haciendo de poco a poco porque si no pues a la hora de la hora ya no nos va a quedar entonces yo a veces ay ahí está yo a veces me voy así que de un jalón le agarro lo que le tengo que agarrar pero aquí les quise mostrar para que ay las veo un poquito chuecas bueno les quise mostrar para que no si a la primera no le sale bien no se preocupen es mejor ir de poco en poco y cortando también de lo largo poco a poco que si le cortamos todo y a la mera ahora ya no nos queda mejor así de poquito en poquito y como este color se me hace muy muy bonito pues quiero que que me quede muy bien así que eso es lo que voy a estar haciendo y ahorita les muestro yo creo que ya les voy a mostrar el resultado final aquí estoy nuevamente marcando lo que le voy a volver a meter voy a pasar una costura otra vez para que me quede un poquito más ajustado miren aquí hice lo mismo que les expliqué hace rato pero quiero este decírselos para que quede más claro ahí cambia un poquito de color la tela por la cámara que está muy cerca pero miren aquí está la costura ay la costura que yo ya había hecho toda esta pero decidí que quiero meterle aún más en esta parte así que voy a meter 3 centímetros que son 2 deditos míos así que voy a la iba a unir desde aquí pero no mejor la voy a unir como desde aquí hacia acá hacia esta para que quede mejor más ajustado lo hago y ahorita se los muestro ahí está miren ahí se puede ver que empecé a marcar desde aquí subí un poco y voy a unir con esta con esta y esta misma la voy a bajar hasta la cintura o sea tomé un poquito de la manga y la uní con los 3 centímetros primero se marca aquí para ver hasta dónde vamos a desvanecer aquí y hasta dónde vamos a unir espero que me esté explicando pero mírenlo si lo miran con atención se puede entender súper fácil miren uní toda esta y ya y lo mismo voy a estar haciendo del otro lado ahorita voy a marcar aquí los 3 centímetros que le voy a quitar de lo largo les voy a mostrar cómo es que quedó el suetercito miren ahí lo pueden ver ay ya quedó bien bonito ya quedó cortito ajustado de aquí ya lo más que le pude ajustar para que me quedara cómodo aún todavía miren todavía es poquito pero ya está cómodo ya no está ni muy apretado ni pues flojo como estaba sueltecito ya de las mangas miren cómo quedó ya se ve igual lo dejé todavía que quedara flojito para que está cómoda porque normalmente me pongo blusas abajo como esta de manga larga que traigo entonces por eso no lo dejé tan apretado de ahí y la manga pues así la dejé no la corté ni nada igual miren me queda larga pero esta así la quiero dejar no la quiero cortar y como ven qué les parece ya le hice lo que es la costura de aquí miren ya está eso era lo que faltaba y pues así fue como estuvo quedando y pues bueno espero que este video les haya gustado si se animan a arreglar su ropita a hacerla pues más a su medida pues anímense chicas estos suéteres como les dije pues algunos me costaron 30 pesos otros 40 pesos dependiendo pues ya saben el cuestecito del tianguis así que nada pierden con intentarlo esto se puede hacer totalmente a mano no necesitan una máquina de coser pueden intentarlo este vayanse a comprar una blusita un suéter no sé un vestido y lo pueden ajustar ustedes mismas no se quebren la cabeza diciendo que no tienen máquina o que no tienen cualquier otra cosa las reglas tampoco son necesarias las reglas curviadas que les mostré no son necesarias y si en dado caso que las quieran comprar son muy económicas no pasan de los 30 pesos 40 pesos no pasa de ahí entonces anímense con lo que tengan ocupan tijeras hilo y aguja y listo ya lo de marcar pues ya les dije si no tienen la greda que también es muy económica pueden utilizar un pedacito de jabón de barra ya sea con el que se lavan las manos o con el que se bañan y con eso cálenle y van a ver que pintan la tela y pues bueno espero que este video les haya gustado que se motiven a arreglar su propia ropita y nos vemos en el siguiente video bye